¡Hey amigos! Bienvenidos a este video, soy su conductora y editora invitada especial a este canal de Los Chibetes, no olvides suscribirte en el botoncito nuevo que está acá abajo, suscríbete, es gratis, no te cobran absolutamente nada, solo no se te olvide activar la campanita de notificaciones para que cuando nosotros subamos un video nuevo, tú puedas venir a verlo y sin problema. Estoy en colaboración con mi canal que es Becky Rose, es oficial, que de igual manera se los voy a dejar acá y en el link de la descripción para que ustedes vayan y se suscriban, de verdad me ayudarían muchísimo suscribiéndose a mi canal, igual les dejaré mis redes sociales aquí y en la descripción para que ustedes vayan y también me vayan a seguir, en Instagram soy muy activa, de verdad este canal está muy buenísimo. El día de hoy yo te voy a hablar sobre 7 cosas que no sabía este platón y aunque tú creas que la sabes, no la sabes. ¡Comencemos! Sí, así es amigos, después de ver ese peliculón, a mí también me gustó, ¿verdad? ¿Cuándo será el estreno? Pues se estrena ahorita mismo, así que soy bienvenido al estreno de este video del 2021, el día de hoy yo te voy a hablar sobre 7 cosas que no sabías de Platón y aunque tú creas que la sabías, no la sabes. Voy a empezar con una breve biografía de quién era Platón. Bueno, pues Platón fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates y también fue maestro de Aristóteles, así es. Fundó la Academia de Atenas, estudió filosofía, él nace en el año 427 a.C. en Atenas, su obra importante que hasta la fecha sigue siendo un exitazo, así como la canción de tu cantante favorito es lo mismo, los diálogos de Platón. Así es. Bueno, ya como te expliqué un poquito, ya te dije quién fue y todo, te voy a decir 7 cosas que no sabía sobre él. Primero, su nombre verdadero es Aristócles. Sí, así es, su verdadero nombre fue Aristócles. ¿Y por qué vas a decir, oye Becky, pero es que yo lo conozco como Platón y toda la vida sabía que es Platón? Sí, así es, pero fue un apodo que le puso su profesor de gimnasia, él no tenía nada que hacer, su profesor dijo, a ver Platón ven para acá y él así Aristócles con cara de what? Yo soy Aristócles y le dijo, sí, pero para mí vas a ser hoy Platón y se le quedó Platón. Número 2, su teoría más importante y que hasta ahorita sigue siendo conocida fue la de las ideas o formas. Obviamente en ella nos habla que todos los entes del mundo somos sensibles y que por lo tanto somos perfectos. Así es, somos perfectos todos. Número 3, apoyaba a la eugenesia. Si volto por acá es porque tengo doble cámara, amigos, entonces ustedes comprenderán. A la eugenesia y van a decir, ¿qué es la eugenesia? Bueno, es una disciplina que busca aplicar las leyes biológicas de la herencia para así perfeccionar la especie humana, dándote a ti más inteligencia antes del nacimiento y todo eso, entonces tú vas a salir así como bien dotada, así que de que, ¡ay, soy súper inteligente! Así es. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Número 4, para ese entonces ya se practicaban deportes, aunque tú no lo creas ya se practicaban deportes. Y el deporte que él practicaba, que llevaba a cabo, era la lucha griega. La lucha griega, tú vas a decir eso, ¿qué fue Becky? Bueno, pues fue un deporte muy popular en la antigua Grecia, que consistía en sumar tres puntos, solo tres puntos, así es, tres puntos. Tú los sumabas y ganabas, pero vas a decir, ¿en qué consistía? Bueno, pues tú, hace cuenta, te daban así como un espacio que era el área de combate, tú tirabas a tu oponente fuera del área de combate y ya obviamente, siendo derribado, ganabas tu primer punto. Cinco, y no menos importante, su hermana se llamaba Potona. Sí, así es fácil, Becky, what? ¿Cómo? Sí, se llamaba Potona. Y bueno, se traduce como Potone o Potonea. Yo creo que se escucha más como decente Potonea, ¿no? Y aunque parece chiste, no lo es. Pero algo que también aquí no vamos a mencionar y que es un secreto entre ustedes, el hijo de Potone, o como le quieran llamar, heredó ahora sí que la academia que dejó Platón, ahora sí que él fue el legítimo heredero. Bueno, número seis, fue apresado dos veces, sí, así lo escuchas, apresado. O sea, a pesar de que fue una persona bastante importante, antes de eso fue apresado. Pero no creas que fue por algo malo, sino que llamó Tirano, así es, Tirano a Dionisio. Vas a decir, ¿qué? Sí, por llamarle Tirano a Dionisio I fue apresado, pero ¿por qué ahora sí le llamó de esa manera? Le llamó así porque lo vendió como un esclavo en la isla de Espartana. O sea, a Platón lo vendieron y entonces por eso él un día le dijo, ¿sabes qué? Tú eres un tirano y pues por eso fue apresado. La segunda vez que él fue apresado fue por, ahora ya no fue por el mismísimo Dionisio I, sino ahora fue apresado por su sobrino. Y séptimo y no menos importante de este dato, Platón pensaba que el amor era una enfermedad mental grave. Así es, o sea, él decía, el amor es una enfermedad mental grave. Algunos centímetros más tarde. Y la gente que lo padece no tiene cura. Así es. Si no lo sabías, pues ahora lo sabes. Así que te invito a que te suscribas a este canal y a mi canal, que me sigas en todas mis redes sociales. También siguiendo a este canal de Los Chivetes, de verdad no te vas a arrepentir absolutamente nada. En el próximo video te estaré hablando un poquito más sobre Aristóteles. Sí, así es, no olvides que Platón se llamaba Aristóteles. Aristóteles, Aristóteles, nada que ver. Juntos, pero no revueltos. Pero así es la cosa, así que nos vemos en un próximo video para que yo te diga 7 cosas que no sabías ahora de Aristóteles. Nos vemos hasta la próxima y no olvides suscribirte.